Estos días que he estado revisando el expediente, he estado viendo lo que publicabais los medios de comunicación desde el año 87, ha habido muchas opciones, es decir, la Intentación de Descantos en el año 2003 intentó reclasificar este suelo, hacerlo urbanizable y así acabar con este problema que era lo que Colmenar Viejo siempre ha intentado, es decir, volvamos al inicio de cómo estaba esta situación y la Intentación de Descantos mostró esa voluntad y lo llegó a plantear y se echó atrás. Luego hubo otro tipo de acuerdos que también se echaron atrás, es decir, yo nunca he entendido el por qué, pero ya tengo que hubo un acuerdo en el que se convocaban dos plenos, aquí se llegó a convocar el pleno y el mismo día el pleno se suspendió el pleno porque se decidió retrotraer todos los acuerdos a los que se habían llegado para hacer frente a esta sentencia. Pero bueno, yo creo que ya es cartas del pasado, ahora lo que hay que mirar al futuro, de hacer frente al pago de esta sentencia que viene del año 1987 por una decisión que tomó este Ayuntamiento de forma errónea. Yo solo espero que esa corporación vaya pidiendo disculpas vecino a vecino por las calles de Colmenar porque van a pagar 21 millones de euros por una decisión que tomaron erróneamente en el año 1987, habiendo una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba sus terrenos no solo como urbanizables, sino que tenían el plan parcial para poder ejecutarlo aprobado. Es decir, creo que la decisión que se tomó pues era una decisión quizás de tiempos caciquiles, es decir, pues ahora no y no y ya está.